Acompañado de su esposa Filis, regresa José Ferrer a la isla después de ganar el premio máximo que ambiciona todo actor en Norteamérica, el famoso Oscar de la Academia de Artes de las Ciencias Cinematográficas. El premio justamente otorgado al famoso actor puertorriqueño fue por la destacada labor de José Ferrer en su brillante interpretación del Cirano de Bergerac. Puerto Rico tributa un apoteósico recibimiento en honor del mejor actor en el año 1950. Ferrer pasa directamente del aeropuerto al cementerio del Morro para dedicar su primera visita en Puerto Rico a la tumba de sus padres. Su padre, don Rafael Ferrer, murió poco antes del triunfo máximo del actor puertorriqueño. Una sesión conjunta del Senado y Cámara de Representantes rinde el más alto tributo que puede recibir un puertorriqueño. Legisladores, funcionarios del gobierno y un gran público puestos de pie ovacionan al glorioso hijo de Puerto Rico. El gobernador tiene el honor de presentar la simbólica estatuilla. El Salón de los Espejos de la Fortaleza añade una importante página a su historia de siglos. El admirado actor saluda a sus amigos en los jardines de la residencia del primer ejecutivo. Elogian y felicitan al miembro sobresaliente de la cinematografía mundial. Conversa afablemente con el señor Rafael Ramos Covial. Una larga escolta de admiradores acompaña a Ferrer desde el Capitolio hasta la Universidad de Puerto Rico. El pueblo se une a la manifestación que honra a otro triunfador del país. La Universidad de Puerto Rico también rinde tributo a Ferrer. La institución que le otorgara el grado de Doctor Honoris Causa vuelve a homenajearle en un acto cultural. La Universidad de Puerto Rico 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 La Universidad de Puerto Rico